La industria automotriz mantiene su apuesta en México y espera crecer 60% en este país al año 2020, aseguró Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, quien señaló que se deberá trabajar más en la formación de recursos humanos, logística y en crear cadenas de suministro para alcanzar esta meta. El empresario indicó que la mano de obra calificada es fundamental para lograr este desarrollo, por lo que es necesaria una mayor comunicación entre la academia y la industria para crear una currícula acorde a la oferta de empleo. En el Bajío hubo un incremento súbito de demanda que hubo que atender con empleo que llegó de otras partes del país, porque fue demasiado y demasiado rápido. Me parece que fue ahí un trabajo coordinado el que permitió atender a esa demanda y hoy esas plantas están funcionando. Lo que no queremos es tener estos gaps, estas diferencias. En los últimos tres años la industria automotriz ha invertido en México 23 mil millones de dólares en nuevas plantas y expansiones. Su producción anual es de 3.4 millones de unidades, de las cuales 2.4 millones se exportan. En el país genera un millón de empleos. En el mismo periodo, Jalisco ha recibido mil millones de dólares de inversión de 16 empresas de esta industria. El presidente de AMIA aseguró que esta entidad tiene ventajas competitivas en comparación con otras regiones. Jalisco, probablemente porque ustedes son de aquí, y todo nos pasa igual a todos. Desde donde somos es donde menos vemos. Entonces, Jalisco es privilegiado en su mano de obra. Y lo tenemos que ver cuando lo comparamos con otras regiones del país. Jalisco tiene a las más importantes universidades que trabajan de la mano con la industria y el ejemplo en la industria electrónica es brutal. Jaltrey aclaró que Jalisco está en proceso de crear un clúster en la industria automotriz y para ello trabaja en la creación de una cadena de suministro. Actualmente, solo 50 empresas jaliscienses son proveedoras y se prevé que otras 50 se sumen próximamente, una vez que superen las exigencias de calidad, maquinaria y herramienta. Con imágenes de Arturo Díaz, Señal Informativa, Georgina García Solís.